Licenciado Emanuel Torero Sánchez, presidente de Comitán, le exigimos que este acto no se impune, este y muchísimos actos más. No vamos a permitir un acto más de injusticia, de maltrato en contra de los animales. Nosotros somos y seremos la voz de ellos. Justicia para Camila. Camila fue masacrada, fue asesinada, fue brutalmente masacrada. Esta muerte no puede quedar impune. Si hoy no exigimos justicia, los asesinos de Camila van a seguir con estos actos como cualquier cosa. Ellos lo ven como nada, de hecho ellos están exigiendo sus derechos. Y los derechos de Camila, ¿quién? Si no los exigimos nosotros, ¿quién? Es por eso que exigimos al gobernador que tome cartas en el asunto. Que se haga valer lo establecido en la ley de protección a la fauna del estado de Chiapas. No vamos a permitir que en Comitán existan estos actos. No queremos un Comitán con violencia hacia los seres indefensos, hacia los que no tienen voz. Justicia para Camila. 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 Nos quisiera explicar de nuevo qué es lo que pasó anoche y dónde sucedieron los hechos, por favor. De hecho, mi compañero es el testigo presencial. Nos quisiera regalar de nuevo lo que explicaste hace ratito de dónde sucedieron los hechos. Bueno, esto sucedió primeramente aquí en la ciudad de Comitán, Chiapas, en el barrio del Puente Hidalgo, donde yo me percaté que dos personas se dirigían armadas con dos tubos metálicos y con un cuchillo en dirección a donde más o menos yo sabía que vivía la perrita. Al escuchar los gritos de los niños, de todos los niños que estaban jugando ahí, que decían ya, ya basta, ya basta y que no, me di cuenta que iban directamente con ella. Cuando yo salí al balcón de la casa, me percaté que obviamente estaban acribillando a la perrita. Ya la habían, me imagino que en los dos tubos, con los dos tubos que le pusieron, grandes, grandes, ya la habían desnucado. No obstante, le siguió pegando y pegando. Hoy nos dimos cuenta que le quebró el cráneo, le quebró la quijada, le quebró las patas y también le estalló las vísceras. No obstante que ya había acabado con ella, en ese trayecto que yo corrí fue como media cuadra. No pude llegar antes, fue la impotencia que me dio a mí. Cuando yo llegué, yo ya lo traía arrastrando por la bajada. Venía golpeándola de un lado al otro porque la amarró. Y yo creo que él quería dejar un precedente de temor a todas las personas. Quería quitarle la cabeza y dejar el cuerpo y la cabeza por ambos lados. Yo se los quité, les los quité y empezó un problema ahí porque empezó un problema. Me atacaron a mí, me atacaron a mi hermano con el cuchillo. La gente del barrio salió enardecida, pero ellos amenazaron con los cuchillos. Los cuchillos que si cualquier persona quería, se los iban a asesinar, atacar a cualquier persona. ¿Se necesitan cinco personas? Sí, sí, voy, voy. Esto es prácticamente lo que estamos pidiendo es justicia. ¿Los hombres están identificados? Sí, están identificados. ¿De dónde te vas a resolver? En Fuente Hidalgo. Ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público por todas las acciones. Y esperemos que se tomen cartas en el asunto. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias expiando justicia nada más. ¿Y esto quieren también que se legisle, va, del Congreso? Sí, queremos que Comitán sea una punta de lanza para que se castiguen este tipo de acontecimientos para los animales. Y le demos voz a todos los animales y exigir justicia por ellos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Fray Antonio Alfaro. A sus órdenes. ¡No hay violencia! ¡Justicia para Camila! 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 Bueno, pues esta es la marcha, la manifestación que llevaron a cabo vecinos del barrio Puente Hidalgo y de otros puntos de Comitán enardecidos porque unos sujetos dieron muerte a esta perrita Camila que pues no tenía dueño pero que vivía ahí en la calle central y que los vecinos alimentaban y cuidaban. y bueno, ayer sucedió un incidente, unos hombres caen en la moto y aparentemente al caer la perrita sale a ladrarles y esto provocó que regresaran después armados con cuchillos y tubos para que le dieran muerte a la perrita. y bueno, estos chicos están pidiendo que el Congreso legisle para que se siente un precedente y sean castigadas las personas que cometan abuso contra los animales. y bueno, vamos a despedir aquí esta transmisión, vamos a estar pendientes, acaba de entrar una comisión de cinco personas para hablar con las autoridades y vamos a estar pendientes. Aterrizville, aterrizville... Aterrizville, 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 aterrizville y joven YBÉPEZischer ¡Musticia para Camila! 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 ¡Musticia para Camila!